Una de las formas más inteligentes y correctas de trabajar dentro de InDesign para colocar espacios entre párrafo y párrafo es la siguiente. Yo puedo seleccionar un párrafo o puedo seleccionar toda la publicación con control o comando A. Voy a dejarme este párrafo que está aquí o el que está acá, tranquilamente el que yo necesite. Con la herramienta de texto seleccionado, el texto en bloque, voy a fijarme que debo estar trabajando en la herramienta de párrafo. En el panel de control de esta herramienta yo tengo una opción que es espacio anterior o espacio posterior. Pues con un clic simplemente yo empiezo a separar de manera numérica el espacio que tengo con respecto al párrafo anterior o al párrafo posterior. Voy a estandarizarme, voy a poner 4 milímetros para el espacio anterior y 4 para el espacio posterior. Muy bien, ahí ya tengo prácticamente mi texto muy bien formateado conservando los espacios para el párrafo anterior y para el párrafo posterior. ¡Gracias por ver el espacio anterior!